Hay un falso pastor, una persona que está siendo denunciada en Punta Arenas por ser un falso pastor, según dicen los vecinos. Él arrendó una sede vecinal, pero ahora no paga el arriendo. Y la gente quiere que le devuelvan la sede vecinal, ¿no? Mire, ahí está. Además de hacerse pasar por pastor, sería un falso abogado. ¿Ah? Veamos la nota de lo que está pasando ahí. Comentémonos al señor y veamos acá la nota del falso pastor. Él dijo que era pastor de la Fuerza Armada, que fue jubilado de la Infante Marina. No sospechamos en el principio de que este caballero no tenía intenciones muy sanas y que al final de cuentas era un engaño a los peregreses. El primer día nos dio la bendición, todo, pero de ahí nosotros ya no nos vimos más. Y yo, mira, vengo de acá de esa sede, ¿eh? ¿Pero cuál es tu abogado? ¿No quieres conversar? No. Lo estamos llamando de televisión del matinal del programa Contigo en la mañana. Mire, ¿sabes qué más? Le voy a decir una sola cosa. Lo acusan de hacerse pasar por abogado, infante de Marina y hasta de pastor, a quien también se les indica como responsable de no pagar el arriendo por una sede vecinal. Mira, es que yo vengo de aquí, mira. Escúchame un poquito, pues. No te arranques, pues. Vengo de acá de una sede. Ojo con estas dos personas que se hacen pasar por abogados. Andan buscando adultos mayores para robarle su dinero y sus bienes. Este es parte del mensaje que un grupo de vecinos subió a redes sociales. Una historia que tiene como escenario punta arena, así que se remonta a fines de 2021, cuando la señora Norma conoció a Gabriel Ojeda Mancilla, quien dice le aseguró ser pastor evangélico. Y fue así como le arrendó la sede vecinal de su barrio. Este caballero lo conocí cuando vino a pedir arriendo para hacer su culto. Y, bueno, nosotros le hicimos un contrato solamente de arriendo en forma, a mano así nomás, con su nombre Ruth. Y, bueno, como era pastor, nosotros lo consideramos que era realmente y no le pedimos nada más. Al comienzo le pareció una persona confiable y a tal punto llegó el lazo que creó con el sujeto, que hasta asegura que quien decía ser pastor junto a su pareja, fueron a bendecir la casa y junto a ella otras vecinas oraron con él. Su señora también era pastora. Ellos dos vinieron y justo nos vinieron a bendecir primero a la junta de vecinos, después nos bendició al grupo adulto mayor que estamos ahora presentes acá nosotros y le creímos. Si bien al comienzo realizó los pagos correspondientes, después de algunas semanas dejó de hacerlo y ahí empezaron las diferencias con el hombre. Él dio algunas excusas, pero posteriormente desapareció. Bueno, esto es en Punta Arenas, los vecinos denuncian a un falso pastor que también sería un falso abogado que arrendó una sede comunal y no pagó el arriendo, también es un falso pagador en este sentido. Bueno, vamos a ver este falso reportaje en este falso matinal. Seguimos viendo. Muy níganos parras que salió. Adelante, falso director. Este es parte del mensaje que un grupo de vecinos subió a redes sociales, una historia que tiene como escenario Punta Arenas y que se remonta a fines de 2021, cuando la señora Norma conoció a Gabriel Ojeda Mancilla, quien dice le aseguró ser pastor evangélico y fue así como le arrendó la sede vecinal de su barrio. Este caballero lo conocí cuando vino a pedir arriendo para hacer sus cultos. Y bueno, nosotros le hicimos un contrato solamente de arriendo en forma, a mano así nomás, con su nombre Ruth. Y bueno, como era pastor, nosotros lo consideramos que era realmente y no le pedimos nada más. Al comienzo le pareció una persona confiable y a tal punto llegó el lazo que creó con el sujeto que hasta asegura que quien decía ser pastor junto a su pareja fueron a bendecir la casa y junto a ella otras vecinas oraron con él. Su señora también era pastora. Ellos dos vinieron y justo nos vinieron a bendecir primero a la junta de vecinos, después nos bendició al grupo adulto mayor que estamos ahora presentes acá nosotros y le creímos. Si bien el comienzo realizó los pagos correspondientes, después de algunas semanas dejó de hacerlo y ahí empezaron las diferencias con el hombre. Él dio algunas excusas, pero posteriormente desapareció. Con el tiempo no nos contestaba, nos quedó debiendo más de 300 mil pesos en la arriendo porque nosotros la arrendamos dos veces a la semana, los días miércoles y los días lunes. Y después cuando ya le empezamos a cobrar, desapareció. No le contestó a la secretaria, a la tesorera ni a mí. Pero la burla no fue tanto nosotros el adulto mayor. La burla que hizo fue al señor. Así que no creo que ande bien esta persona porque no debemos jugar con las cosas de Dios. Entonces imagínense si a uno le dicen que es un pastor más de la fuerza armada, que íbamos a confiar de él. Al empezar a investigar acerca del presunto pastor, vinieron las sorpresas de parte de ella y las otras vecinas, quienes se enteraron que todo lo que dijo el supuesto religioso era falso. No era pastor, tampoco abogado, ni menos jubilado de infante de Marina como él les había asegurado. Y ahora resulta que lo vemos así que ando haciendo estafa, como pasándose de abogado, no sé qué es lo que hace. Y dice que en el año 2018 tenía otra que se había hecho pasar, igual como que era sacerdote. Así que yo no sé si esta persona es sana o qué le pasa. Porque una persona sana no creo que haga esas cosas, debe ser enferma. Es más, al indagar en la prensa regional del mes de abril de 2021, constatamos esta noticia, donde también se menciona a Gabriel, el mismo que decía ser pastor como falso oficial y capellán evangélico del Ejército. Aquí se señala que fue formalizado por el delito de estafa. El primer delito lo cometió el 16 de abril de 2018, en una tenida de combate, con parches que lo hacían ostentar el grado de mayor, además de lucir botas, pantalones y polerones mimetizados con colores del Ejército. En ese momento fue controlado por personal de carabineros, identificándose como oficial activo de la institución, del escalafón evangélico de dotación del cuartel general de Punta Arenas. En ese sentido, la información entregada contempla otras acusaciones que hacen referencia al cargo que había inventado. A los efectivos les mostró una tarjeta de la Iglesia Evangélica Pentecostal, más una tarjeta plastificada del Ejército, con foto e identificación. Especies que eran falsas, ya que el imputado nunca ha sido efectivo del Ejército. Es parte del relato de lo que se manifestó durante su formalización de cargos, a los que se sumaron otras acusaciones. Cuando el ejecutivo de una empresa se dirigía a su oficina, se le acercó Gabriel. Esta vez se presentó como coronel de Ejército, y al interior de la oficina dijo que era capellán, indicándole a la víctima que estaba juntando fondos para una señora en situación económica desmejorada, y que si ese mismo día no donaba 250.000 pesos, la mujer sería desalojada de su casa. Este antecedente, sumado a la actitud que tuvo con estas personas de la tercera edad, sin duda lo dejaron en evidencia. Incluso ni siquiera vino a buscar su Biblia. Yo aquí tengo la Biblia, y aquí está el nombre que le regalaran a su señora, que esta es la señora, el nombre de la señora. Entonces las otras cosas le echamos nosotros, cosas viejas, que incluso dejó una alfombra, dejó un equipo, dejó unas flores que ya estaban todas viejas. Pero la Biblia que es sagrada, no la botamos. Acá lo tenemos nosotros. Ni siquiera la Biblia vino a buscar. Yo era director en esa época cuando llegó este señor, diciendo que era pastor y que quería hacer su reunión aquí en la sede. Lo que estuvimos de acuerdo, sí, porque no es malo que un pastor venga a hacer su culto acá en la sede, se le abría la puerta, entraba y salía. Pero estuvo bastante tiempo. Caso que no ha dejado indiferente a nadie en Punta Arenas, no solo por no pagar el arriendo, sino que también por otros engaños que habría realizado el mismo hombre. No sospechamos en el principio de que este caballero no tenía intenciones muy sanas y que al final de cuentas era un engaño a los peregreses. Su intención parece que no es la cosa de Dios, ni de la Biblia y de nada de lo que transmite. La bendición que le hizo la sede porque me pareció que era bastante violenta. Sí, bueno, el primer día nos dio la bendición, todo, pero de ahí nosotros ya no lo vimos más. Pero bueno, nadie está libre en caer de cosas que no se deben. Así recuerda la señora Petronila cuando lo conoció en la misma sede, explicando que en esa ocasión se reservó su apreciación sobre quien decía ser pastor. Lo conocí una sola vez, lo vi aquí cuando vino a la sede, a recibir la sede porque él iba a empezar a hacer oraciones acá. Uno se siente mal, a pesar que yo no le creí mucho porque no me pareció muy bien, pero me guardé mis opiniones. A esto agregar otros testimonios como el de Pamela, quien nos contó cómo su tío conoció al mismo falso pastor, quien se presentó como abogado, ofreciéndole ayuda para solucionar un problema respecto a su pensión. Bueno, lo conoció en la micro, por un tema de que mi tío le empezó a comentar de que él tenía problemas sobre su pensión de jubilación, y él le comentó de que él era abogado y que trabajaba con otro abogado y que le iban a ayudar con el tema de forma gratuita. La verdad es que no le comenzó a hacer ningún trámite hasta el momento, lo único que le pidió documentación y que fueran a firmar un poder notarial. El poder notarial fue hecho para Gabriel Ojeda y para don Juan Bautista Apra. Ese poder que pretendían hacerle firmar estaba relacionado con el presunto engaño para quitarle su casa. Desde que lo conoció hasta que empezó a firmar documentos fueron dos semanas, pero el poder recién lo firmó el día lunes. Pero le pidieron papeles de la casa, la escritura pública, le estaban haciendo la posición efectiva de la casa, quería la documentación de mi papá. Una estafa de la que estuvo a punto de ser víctima, en que además su tío perdió dinero, pero que afortunadamente se logró percatar. Si le podía llevar el carnet de identidad y si mi papá igual le podía dar poder, cosa que a nosotros eso nos complicó un poco y ahí empezamos como a dudar de estos caballeros. Ella hasta tuvo la oportunidad de encargar al falso abogado y su cómplice. Solamente un día que lo encontramos en la calle y no, como que corrían. Y me dijeron, no, si lo vamos a solucionar en la tarde, en la tarde nunca fue Gabriel Ojeda en la tarde. No, ese hizo el desentendido. Yo le digo, yo tengo entendido de que ninguno de ustedes dos es abogado de la república. Y me dijo, la verdad que yo soy contador. Gabriel, no tengo idea de qué profesión tendrá. Yo le digo, pero si trabaja con usted, ¿cómo no va a saber? O sea, él me dijo, no tengo idea. Pero hay otros antecedentes entregados por el medio prensa austral que hacen alusión a otro engaño del mismo sujeto dado a conocer en agosto de 2020. El imputado se presentó en una distribuidora de alimentos identificándose como coronel de la dirección del arzobispado castrense evangélico presentando una tarjeta de dicho organismo. Incluso para hacer más creíble el engaño permitió que fotocopiaran el documento. Con esta maniobra se ganó la confianza del encargado que accedió a que comprara crédito llevándose diversos tipos de mercaderías avaluadas en 221 mil pesos. Adujo que esto era para niños en situación vulnerable. Y hay más. Un hecho que también lo tiene como protagonista y se constata en la prensa local. Apareció de nuevo la distribuidora solicitando una nueva compra a cargo del ejército por 207 mil 317 pesos reafirmando que cancelaría de acuerdo a la fecha acordada. Pero nunca más apareció. Esta estafa se suma al hecho de que nunca ha sido miembro del ejército indicó el fiscal. Un equipo de Contigo en la mañana en la ciudad de Punta Arena se trasladó hasta una vía donde supuestamente se encontraba el falso pastor. Pese a que se lo buscó en esta casa hasta ese momento no se lograba dar con su paradero. Minutos después nuestro corresponsal logró encontrarlo y así reaccionó cuando se buscó tener su versión ante las acusaciones. No puedo hacer con nadie. ¿Pero cuál es tu abogado? ¿Pero quién es tu abogado para llamarlo? Es que yo, mira, vengo de acá de esa sede, ¿eh? De la... No, de la señora de la sede. ¿Pero cuál es tu abogado? La señora de la sede. ¿No quieres conversar? No, pero el video.es no es mi... Eso, por lo mismo te estoy diciendo. Vía telefónica también quisimos conocer la versión del hombre que se presentó como pastor, primero llamando a su pareja. La estamos llamando de televisión del matinal del programa Contigo en la mañana. ¿Para qué? Nos dijeron que usted conocía al señor Gabriel. ¿De televisión del programa Contigo en la mañana? ¿Algo? Posteriormente al hablar con él, se negó a dar su versión ante la serie de acusaciones en su contra. Lo estamos llamando de televisión del matinal del programa Contigo en la mañana. Vaya, ¿sabes qué más? Le voy a decir una sola cosa. Esto ya se cerró y esta mano la puedo escuchar. Déjense de molestar, por favor. Estamos haciendo un reportaje, caballero, por las acusaciones que hay en contra de usted. No, a mí no me interesa que me te hagan ni un... Hay una serie de acusaciones en contra de usted porque dicen que usted se presentó como capellán evangélico y todos dicen que eso es mentira. Señalan que usted además no pagó el arriendo. Aló. Hoy entre las afectadas existe la convicción de que todo fue un engaño y que el hombre que aseguró ser pastor tiene un modus operandi ya estudiado para enmaucar a personas de la tercera edad. Exigen que el hombre pague lo deudado. ¿Y han tenido contacto? No, nada, nada, ni una cosa. No sabíamos qué hacer. Incluso se había pensado ir a la fuerza más a ver qué pasaba con este caballero. Dice que el año 2018 yo tuve también una estafa, pero se fue en el norte como pastor. Pero es lamentable. Ojalá que esto se sepa para que este caballero no siga haciendo cosas. Ya anteriormente veíamos las acusaciones de la justicia en contra de Gabriel. Ahora en el Poder Judicial tuvimos acceso a otros antecedentes como el que se constata en el juzgado de garantía de Punta Arenas por el fingimiento de cargos o profesiones que fue ingresada el 11 de noviembre de 2009. Muy defraudado y eso nos sirve de experiencia. Nosotros como directiva de Junta de Vecinos, uno no sabe que de repente así como este caballero que puede ser un delincuente. Uno confía porque más que bien hablando de la palabra del señor, ¿cómo vamos a pensar de que este caballero estaba haciendo estafa? Así que es lamentable y ojalá que esto se sepa para que no anda haciendo, siga con esta estafa. Hoy las afectadas pretenden iniciar acciones legales para que todos conozcan la historia del apodado hombre de las mil caras, el que tiene un amplio prontuario en la justicia, el mismo que denuncian cómo está.